Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Solamente el pueblo salva al pueblo. Cuando decimos que solo el pueblo salva al pueblo, es porque así es. Una vez más, sin importar los riesgos, fue el coraje y la valentía que rescató de la muerte a miles de hondureños. No por mí, sino por todos, porque me duele. Una vez más, el pueblo fue solidario y generoso, porque a pesar de las adversidades, así es nuestro pueblo. Así lo creemos en hoy mismo. Del pueblo para el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, así es. Por eso, en tiempo de emergencia, pandemia y en todo tiempo... Hoy mismo, un compromiso con Honduras. Buenas, televidentes de noticieros. Hoy mismo, en horas más tempranas, dialogamos con la vicealcaldesa del municipio de Choloma, la licenciada L. N. Pidal, donde se reunió la corporación municipal, donde fue aprobado el presupuesto para el año 2021, que es de 498 millones 890 mil 899. Esto es lo que nos detalla. Se llevó a cabo la corporación municipal, y con la asesoría de la administración municipal, la discusión y aprobación del presupuesto para el año fiscal 2021, con 498 millones 899 mil empiras, en lo que incluye infraestructura, continuación de pavimentos, el parque lineal, en este lado a la orilla de la línea, el bulevar que conduce de la curva hacia la salida a Ticamaya, que es sumamente necesario por el congestionamiento vial. Continúe informándose a través de los noticieros hoy mismo. La sección de salud es presentada por Laboratorio Microlab, paquetes y precios especiales en pruebas PCR para COVID-19. Ya sea haciendo malabares en el cuidado de los niños o con la familia que llega de visita. Las vacaciones pueden ser divertidas o abrumadoras, pero no tiene por qué ser así. Primero, mantenga rutinas simples. Eso podría significar ir a dormir a la misma hora todos los días. Generalmente, también despertamos a la misma hora y solo con hacer eso, nuestros hijos y nosotros sabemos qué esperar, lo que realmente puede crear una sensación de comodidad y seguridad. La terapeuta Jodi Bounsing del programa Strong for Life del Hospital Children's Healthcare de Atlanta dice en segundo lugar, practique hábito saludable, coma bien, duerma bien, limite el tiempo de pantalla y manténgase activo. Tercero, está bien decir que no. Hay un límite de tiempo en el día y si decimos que sí a todo, nos sentiremos sobrecargados y probablemente agotados en un par de días, si no horas. Cuarto, simplemente respire, inhale por la nariz y exhale por la boca. Esto puede ayudarle a sobrellevar el estrés y relajarse. Quinto, sea creativo. Tal vez comience con una nueva tradición. Finalmente, manténgase conectado con familiares y amigos que no puede ver debido a la pandemia. Para el Minuto de Salud, les informó Clara López. La sección de salud fue presentada por Laboratorio Microlab, paquetes y precios especiales en pruebas PCR para COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarlos y hablando de COVID también, déjenme decirles que en la ciudad de Cihuetepec es confirmados 518 casos, 31 personas que han fallecido por esta fatalidad, pero sin embargo, aducen, en este caso, el doctor Omar Aguirre a tener controlada la pandemia en el municipio de Cihuetepec. Recordemos que las cifras de nuestro municipio han sido bajas, no se han mantenido altas en comparación a los diferentes municipios. Como lo reiteraba, tenemos 518 casos confirmados por PCR, pero tenemos alrededor de 2.600 o 2.700 casos, en los cuales se les realizan pruebas rápidas, tanto como hisopado por antígenos, pruebas rápidas cualitativas y pruebas rápidas cuantitativas, que estos son parámetros orientadores hacia la enfermedad, por lo cual quiere decir que tenemos en un cierto punto controlada la pandemia. Cabe destacar que en la ciudad de Cihuetepec lo que le ha dado enorme resultado son las brigadas implementadas que se han hecho a través de noticieros hoy mismo y que en Cihuetepec se ha hecho, que han dado enormes resultados manteniendo hasta este día controlada la pandemia aquí en la ciudad de Cihuetepec. Desde aquí, desde esta ciudad, voy con usted, Francia Espinal, hasta la capital de la República. Muy buenas noches en compañía de Unice López. Mañana se realiza el cuarto webinar de Vencer el Miedo. Unice, ¿bajo qué tema se va a abordar esta ocasión? Buenas noches, Francia, al auditorio de hoy mismo. El tema es cómo reiniciar una vida sin el abusador. Es el cuarto webinar, usted ya lo menciona. Queremos cerrar con broche de oro este año. ¿Por qué este tema? Pues ya hemos abordado la herencia cultural machista, entre otros temas, y queremos empoderar a esa mujer. Por ello, nos van a acompañar expertas, y por eso queremos que nos acompañen mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Quién formará parte de este webinar? Miren, nos van a acompañar una mujer muy importante. ¿Por qué? Porque ella es sobreviviente del abusador, ella es Viena Venegas, ella es coordinadora inclusive de redes de apoyo, y también nos va a acompañar la directora del Grupo de Sociedad Civil, Jessica Sánchez, una mujer experimentada, por supuesto, para analizar todos estos temas, cuáles son los primeros pasos, y por supuesto, las estrategias a seguir, y el juego que hace la sociedad hondureña en las vidas de estas mujeres. ¿Cómo va a beneficiar, y en específico este tema, a todas esas mujeres? Lo va a beneficiar con consejos, con asesoría, porque la mujer cree que no puede salir de ese huyo profundo en el que está, y no es así. Tenemos asesoría, tenemos estadísticas, y por supuesto, tenemos el apoyo del Ministerio Público, y sobre todo esas mujeres de tierra adentro. ¿La invitación formal, entonces, a qué hora y por dónde? Mañana a partir de las 10 de la mañana, a través de la frecuencia radial de HRN, y por supuesto, para esas personas que desde temprano están en las redes sociales, nos puede seguir a través de nuestra red de HRN, que vamos a estar en vivo. Muchísimas gracias, la invitación hecha al cuarto webinar con Eunice López. Volvemos con más información. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Llegaron los precios al rojo vivo desde 29,950 lempiras en motocicletas Honda Navi, solo en Didemo. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super, 21.43 lempiras por litro. Gasolina regular, 19.76 lempiras. Diesel, 17.33 lempiras. Queroseno, 12.15 lempiras. Gas vehicular, 40.17 lempiras. Gas LPG, 236.31 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina Super, 20.96 lempiras por litro. Gasolina regular, 19.29 lempiras. Diesel, 16.85 lempiras. Queroseno, 11.68 lempiras. Gas vehicular, 36.58 lempiras. Gas LPG, 215.16 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Llegaron los precios al rojo vivo desde 29,950 lempiras en motocicletas Honda Navi, solo en Didemo. Estás viendo hoy mismo gracias a Óptica Popular. El regalo perfecto esta Navidad por 1,090 lempiras, solo en Óptica Popular. La noticia positiva es presentada por Claro. En esta Navidad, pásate a Claro con tu mismo número y llévate un nuevo smartphone al contratar tu plan pospago de 30.99 dólares. En enero pasado, Dinora Escobar dejó atrás el ejercicio periodístico para dedicarse a emprender. De allí nació Delicias, una microempresa familiar que elabora deliciosos brigadeiros. Bueno, yo inicié el mes de septiembre con este emprendimiento de esos dulces gourmet. Son originarios de Brasil, son dulces a base de leche condensada, deliciosos con los sabores que usted puede imaginarse, con coco, con cacahuate, con almendras, con café, galleta Oreo, y así un sinnúmero de sabores. Inició con una variedad de seis sabores y ahora aumentó a 12. El producto se ofrece en presentaciones de 12 y 20 unidades. En este momento se está moviendo muy bien el producto porque es un producto muy selecto, la gente le gusta regalar algo bonito, algo delicado, entonces creo que en este momento me está yendo muy bien, gracias a Dios, y vamos a ver si en otras temporadas yo puedo ir personalizando las cajas que las hace mi esposo, ¿verdad? Por la época navideña también prepara manzanas con chocolate y elabora rompopo gourmet sin huevo, que vende a un precio de 160 lempiras la botella. Este rompopo solamente es a base de leche condensada y flan, ron y canela. Tiene una preparación bastante compleja y pues se mantiene frío, no como el rompopo con huevo que usted puede mantenerlo fuera de la refriese, se mantiene frío y pues es delicioso, a la gente le encanta. Puede pedir sus productos en la página de Facebook delicias.hn, en Instagram delicias o al teléfono 9629-5195. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. La noticia positiva fue presentada por Claro. En esta Navidad, pásate a Claro con tu mismo número y llévate un nuevo smartphone al contratar tu plan pospago de 30.99 dólares. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de las colinas a Danlí. Noticias positivas en medio de esta pandemia del COVID-19 y con todos los protocolos de bioseguridad, el centro regional de la UNATEC Danlí entregó a la sociedad danlidense 68 nuevos profesionales en las ramas de agroindustria, enfermería, también lo que es técnico en informática y lo que son técnicos en administración cafetalera. Escuchemos a la Magíster Carla Garcés. Aquí cosechando este ramillete de graduandos el día de hoy, aquí en UNATEC Danlí. Muy contentos, muy contentos de poder realizar el último día de actividades académicas de la universidad, poder realizar esta entrega de títulos. Un total de 65 estudiantes se están culminando ya en esos estudios de educación superior. Son 68 de nuestras cinco carreras. Estamos muy contentos. Es así que de la licenciatura de enfermería fue donde se graduaron más estudiantes, un promedio de 41 estudiantes y donde se espera que puedan tener una oportunidad laboral. Retornamos con ustedes hasta Teuscalpa. Buenas noches. El precio del dólar y el euro son presentados por Banco Proamérica. Te llena de alegría esta Navidad. Por cada 800 lempiras en compras, recibe un boleto electrónico y estarás participando para ganar muchos premios. El precio del dólar, Honduras, compra 24.14 lempiras, venta 24.31 lempiras, Costa Rica, 597 colones, Nicaragua 34.30 córdobas, Guatemala 7.60 quetzales, El Salvador 1 dólar, Panamá 1 dólar. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Banco Proamérica. Te llena de alegría esta Navidad. Por cada 800 lempiras en compras, recibe un boleto electrónico y estarás participando para ganar muchos premios. Noticias cortas son presentadas por Tigo. Celebramos la Navidad contigo. Llévate el Samsung Galaxy A01 Core y una super recarga por solo 2.199 lempiras. Agentes de la Policía Nacional en conjunto con la Policía Militar del Orden Público, realizaron una requisa en el Centro Penal de Tela, donde se encontraron artículos prohibidos y dinero en efectivo. Al menos 29 emprendedores realizan un bazar navideño en el centro de la capital, ofreciendo todo tipo de accesorios para hombres y mujeres alusivos a la temporada. Autoridades de Ciudad Mujer realizaron la graduación de 38 nuevas profesionales en Bachillerato Acelerado de Ciencias y Humanidades. Esta acción les abre nuevas puertas en los estudios y de esta forma podrían acceder a nuevas oportunidades laborales. El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Gerardo Irías, solicitó a todas las iglesias usar a cabalidad las medidas de bioseguridad para evitar más muertes y contagios por COVID-19. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. Celebramos la Navidad contigo. Llévate el Samsung Galaxy A01 Core y una super recarga por solo 2.199 lempiras. Buenas noches, bueno, aquí en Choluteca queremos dar a conocer que el transporte, pues, está manifestando que no van a pagar las matrículas de sus unidades, ya que han tenido, pues, convenios con el gobierno. Bueno, esto es lo que dijo Luciano Ortiz, presidente de uno de los rubros que es de taxi y que ha manifestado precisamente que se estará decretando para que no paguen los impuestos. Nosotros como Asociación de Taxistas de Honduras, siempre trabajando por el gremio a nivel nacional, hemos estado reunidos con la comisionada Piana y William, exigiéndole nuestros derechos, los compromisos que han hecho con nosotros, con lo que es la Asociación de Taxistas de Honduras, lo que debemos firmar de una lucha gremial, ¿verdad?, lo que es el bono compensatorio, que ya este mes de diciembre van a pagar otro mes que solo van a pagar 2.000 lempiras, ¿verdad? Van a pagar 2.000 lempiras este mes y el próximo mes de enero van a pagar otros 4.000 lempiras, los van a pagar lo que hemos firmado desde el 15 de marzo para acá, ¿verdad? Para todos los compañeros, todos los concesionarios, motoristas, ayudantes de buses, dueños de unidades, ¿verdad? Esto es una lucha que hemos logrado nosotros a nivel nacional. Bien, se espera, pues, de que este próximo año, pues, puedan tener ese decreto a su favor. Continuamos con más información aquí en su noticiero hoy mismo. El clima es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip, un producto Pile. El clima fue presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip, un producto Pile. Muchas gracias, amables televidentes de los noticieros hoy mismo en vivo desde la ciudad puerto de La Ceiba y esquina opuesta al barrio Independencia. Informamos de la captura de un hombre a quien se le supone responsable del delito de homicidio y perjuicio de un señor de 82 años de edad. Esto en el municipio de Tela Atlántida. Escuchemos a continuación los detalles. La Policía Nacional, pues, se ha alertado de una persona sin vida en el lugar conocido como Aldea La Esperanza de Santiago, Tela Atlántida. Aquí fue encontrado por vecinos, el cual, pues, estaba enterrado, este cuerpo sin vida, en el solar de su vivienda. Según su familia, el hoyo oxiso habría desaparecido el día sábado 12 de diciembre y respondía al nombre de natividad Chávez Pineda de 82 años. Inmediatamente, las unidades tanto de investigación como de inteligencia, pues, lograron ubicar al actor material de este abominable hecho, el cual ya fue capturado y ya va a ser puesto a la orden de la Fiscalía y el Ministerio Público. Y con esta información de la CEIBA, vamos a ir con Ioni Molinares, que es corresponsable de CNN y que, por supuesto, también nos tiene más información a través de noticieros hoy mismo, Edición Estelar. Buenas noches, adelante. Con la recomendación del panel de la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, para que la agencia apruebe el uso de la emergencia de esta vacuna producida por la compañía Moderna, pues, se abre el camino para que más estadounidenses puedan recibir esta vacuna lo antes posible. Después de los siguientes pasos, se espera que la vacuna pueda comenzar a distribuirse a comienzos de la próxima semana, antes de la Navidad. Es un momento importante cuando también la clase política comienza a buscar señales o dar señales a los estadounidenses, el ejemplo de que esta es una vacuna segura. El vicepresidente Mike Pence, su esposa Karen, y el director de sanidad de la Casa Blanca, Jerome Adams, que además es médico, tiene problemas preexistentes como asma y también presión alta, le dijo a la comunidad negra específicamente la importancia de evitar el escepticismo y aceptar que esta vacuna es segura, tanto como la de Moderna como la de Pfizer. Es una forma que tienen también los políticos para enviar este mensaje. Aquí en el Congreso también lo hizo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría, el republicano Mitch McConnell. Los otros líderes también van a recibir la vacuna, al igual que todos los miembros del Congreso, en un proceso también que se hace en parte para mantener el protocolo de la, digamos, la logística de la continuidad del gobierno, que es una forma también que hace parte de la ley estadounidense para proteger, digamos, a quienes están llevando los hilos del gobierno. Es parte de lo que ocurre en medio de esta vacuna, cuando también está pendiente que va a pasar con las negociaciones para un paquete de alivio para los estadounidenses, eso podría tomar unos días, pero el Congreso espera que pueda aparecer, a pesar de las dificultades, que pueda ser aprobada en un tiempo relativamente corto, mucho antes de la Navidad. Yone Molinares, Washington. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta, disfruta más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Ministra de Salud dice que no hacen más pruebas PCR porque cada una cuesta 8 mil empiras. Sin embargo, información en poder de noticieros hoy mismo la desmiente. ¿Usted le ha vendido pruebas al gobierno? Sí, Jackie. ¿A qué precio? Por unidad. A 35 dólares, Jackie. ¿La sigue vendiendo? No, Jackie, solo hubo una orden de 20 mil pruebas que compró Inves H. Secretaria de Salud dijo que laboratorios regionales de Copán, Choluteca y Danlí estarán listos la última semana de enero y que no sabe cuándo estarán listos los hospitales móviles. Los laboratorios van a estar para la última semana de enero. Los otros hospitales no tengo respuesta porque ese es un espacio que hay que darle a la Junta Interventora de Inves para que logren adecuar, instalar estos hospitales y hay que darle sí. Dos especialistas médicos graves por COVID-19 en cuidados intensivos del Seguro Social en San Pedro Sula. Con ellos sumamos 15 ya, 15 médicos en la zona norte del país que tenemos en condiciones diversas, algunos moderados, otros leves y estos severos. Faltan 13 días para que termine diciembre y letalidad por COVID-19 en algunos hospitales capitalinos ya es mayor que en noviembre. Detención judicial contra Gracia María Izaguirre acusada de parricidio en prejuicio de su esposo, el abogado Carlos Vallejo. Sin ajera autoriza a partir de mañana visita en presidios de familiares arreos. Los titulares fueron presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, declaró hoy a una pregunta de noticieros hoy mismo. Que por qué no hacían las 3.000 pruebas PCR que se han demandado desde el inicio de la pandemia. Que por qué no hacen suficientes pruebas PCR para diagnóstico, para saber cómo está el país, los municipios, los departamentos en relación a los contagios. Bueno, la respuesta de ella fue porque resultan muy caras para el Estado. Cada una, dijo, cuesta 8.000 lempiras. Sin embargo, información en poder de hoy mismo demuestran lo contrario. Estos son los detalles con Jackie Redondo. La noticia del día es presentada por Tigo Moni, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Moni. La Junta Interventa. La secretaria de Salud informó sobre el costo por cada PCR al Estado. Y la PCR la estamos haciendo solo para hacer una comprobación de una positividad. La prueba PCR es bastante cara al gobierno, al Estado de Honduras o al pueblo de Honduras le cuesta 8.000 lempiras una prueba PCR. Hemos adaptado y hemos hecho la compra de las pruebas antígenas con alta positividad certificada por la Organización Mundial de la Salud. No son las pruebas que se venden en cualquier mercado, ¿verdad? Sin embargo, representantes de un laboratorio que trabajó con la Secretaría de Salud desmienten a la titular de la dependencia, asegurando que el costo neto total por prueba PCR es de 35 dólares, es decir, menos de 900 lempiras por unidad. En estos equipos que incluyen todos los accesorios, la asesoría científica, el mantenimiento de los equipos, el servicio técnico, el entrenamiento y todo lo que usted requiera anda alrededor en lempiras de 850 lempiras, ¿verdad? En este momento, que viene siendo el equivalente como a 33, 35 dólares. ¿Usted le ha vendido pruebas al gobierno? Sí, Jackie. ¿A qué precio? Por unidad. A 35 dólares, Jackie. ¿La sigue vendiendo? No, Jackie. Solo hubo una orden de 20 mil pruebas que compró Inves H. Los laboratorios privados tampoco manejan el precio mencionado por la Secretaría de Salud para cada prueba PCR. Buenas tardes. El precio que nosotros manejamos actualmente es de 3 mil lempiras y eso le incluye desde la toma de muestra, el procesamiento hasta la emisión de un resultado. Expertos en salud reaccionaron indignados. Con mucha indignación. Escuchamos las declaraciones de parte de la Secretaría de Salud y del Estado diciendo que las pruebas de PCR le cuestan al Estado 8 mil lempiras. Eso no puede ser. Es sumamente indignante. Es otro golpe a la población hondureña que nos digan que las pruebas tienen esos costos. Sí, ustedes han escuchado que a nivel de los laboratorios privados, el máximo del costo ha sido 4 mil lempiras. Y recuerden que ellos reciben donaciones de reactivos, que ha sido poca la inversión. Y hay quienes piden investigaciones sobre el precio de las pruebas PCR adquiridas por las autoridades. Y parece que ya tiene un nuevo trabajo la Secretaría de Transparencia, porque corre el rumor en los correos populares y en la CAI de que la CESAL está adquiriendo pruebas PCR sobrevaloradas. Se han hecho investigaciones y se ha cotizado en diferentes lugares el precio de las pruebas y en todas partes el valor oscila en unos entre 3 mil y 4 mil lempiras menos de como las está adquiriendo la CESAL. Según representantes de laboratorios en Honduras, las pruebas PCR del laboratorio Abbott en Chicago, Estados Unidos, cuestan 35 dólares netos la unidad, menos de 900 lempiras ya puestas en el país, mientras en los laboratorios privados se encuentra cada PCR entre 3 mil a 4 mil lempiras la unidad. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Noticieros, hoy mismo también tuvo acceso a una orden de compra de Inves H. Esta orden de compra tiene fecha 15 de mayo de 2020. 15 de mayo de 2020. Esta orden de compra es precisamente para pruebas PCR en tiempo real e instalación de modalidad como dato del instrumento Abbott marca tal. Dice también esta orden de pago que la fuente de pago son fondos del Tesoro General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras asignados para hacer frente a la pandemia COVID-19. En la descripción de esta orden de compra de INVEST aparece el precio unitario de la prueba RT-PCR en tiempo real, que es exactamente ahí, la parte de abajo, subrayado con un poco más en negro, la letra prueba SARS por RT-PCR en tiempo real. Y la orden de compra fue por 20 mil de esas pruebas y el precio unitario es de 35 dólares, es decir, menos de 900 lempiras. La prueba PCR, la prueba PCR, no entiendo todavía por qué la ministra dijo que una prueba PCR le costaba al Estado 8 mil lempiras. Si aquí estamos viendo en esta orden de compra de INVEST del 15 de mayo, que era cuando estaba lo peor o el inicio de lo peor de la pandemia, costaba 35 dólares, es decir, menos de 900 lempiras. Y esta es una orden de compra a un proveedor local. Y la firma de esta orden de compra de esa fecha fue del entonces director ejecutivo de INVEST, Marco Antonio Bográn. Ahí hay datos que evidentemente no coinciden, porque la ministra dijo que costaba 8 mil lempiras cada prueba PCR y que por lo tanto no hacían suficientes pruebas cuando se le consultó sobre eso. Y sin embargo, en esta orden de compra, el precio unitario es de 35 dólares, menos de 900 lempiras. Bueno, pero también en el Instituto de Acceso a la Información Pública consultamos en el portal de transparencia, en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y aquí se puede detallar el precio del portal de salud. Si usted se fija, en el mes dice valor promedio prueba PCR. En abril no se compraron. En mayo tampoco se compraron. Este es de parte de la Secretaría de Salud. Pero ya vimos que en mayo quien compró fue INVEST. La institución que compró fue INVEST. En junio no compró tampoco la Secretaría de Salud pruebas PCR. Pero en julio sí compró. Y el valor promedio prueba PCR dice aquí 225. Agosto 185. Septiembre 170. Octubre 150. En noviembre no se compraron. Esto es del portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y además de eso, en los precios del observatorio de ONCAE. Usted sabe que ONCAE es la oficina normativa de compras y contrataciones del Estado. Ellos hacen una valoración del precio mínimo y el precio máximo y sacan un promedio. Pues bien, el promedio que establece ONCAE, esta oficina del gobierno, normativa de compras y contrataciones del Estado, quiero decir, estableció precio mínimo 180.90, mediano precio 183.44, precio máximo 185.98, el más reciente 185.98. Evidentemente hay una contradicción ahí en función de los precios a los cuales se compró en mayo por parte de Invest, los precios que compró la CESAL de forma directa, no a través del fideicomiso, en julio, agosto, septiembre y octubre, en relación, en comparación al precio que mencionó hoy la señora ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Bien, eso por un lado. Pero también ella hoy mencionó, cuando se le consultó sobre los laboratorios de procesamiento de pruebas PCR. Ya sabe que nosotros aquí en el noticiero, desde el inicio no solo hemos, aquí en el noticiero se ha mencionado la necesidad y se le ha exigido a las autoridades que habiliten más laboratorios, aparte del de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el de Tegucigalpa que por cierto está en mantenimiento, esta semana, aparte del de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula, para que en otras ciudades donde también se toman pruebas PCR, se pudiera procesar estas pruebas. Y nos informaron que en efecto se estaban construyendo más laboratorios, uno en Santa Rosa de Copán, otro en La Ceiba y otro también en Choluteca, precisamente para facilitar estas lecturas, este procesamiento de las muestras tomadas y que no tuvieran que ir al laboratorio de San Pedro Sula o al laboratorio de Tegucigalpa. Pues entonces se le preguntó hoy sobre eso a la ministra y dijo que esos laboratorios van a estar listos hasta la última semana de enero. Y también se le preguntó cuándo estarán listos los hospitales móviles y dijo, no lo sé, hay que darle más tiempo a INVEST. Desde el comienzo de la pandemia, el 11 de marzo han pasado más de nueve meses. Sin embargo, Salud considera que es necesario darle más tiempo a INVEST-H para que funcionen los hospitales móviles y los laboratorios regionales. Los otros laboratorios se detuvieron un poco porque prácticamente han sido 20 días de retraso por la incomunicación de carreteras y todo eso. Los laboratorios van a estar para la última semana de enero. Los otros hospitales no tengo respuesta porque ese es un espacio que hay que darle a la Junta Interventora de INVEST para que logren adecuar, instalar estos hospitales y hay que darles tiempo. Esta petición de más tiempo para INVEST-H fue rechazada por los especialistas, que están en primera línea y que a diario ven en los hospitales el sufrimiento de los pacientes infectados de COVID-19. Mire, esto lo que demuestra es la total falta de seriedad y de tomar decisiones en el sentido de la gravedad de lo que estamos viviendo en este país y ser totalmente irresponsables en dar una respuesta. Esto no es entonces ninguna emergencia si todavía hasta dentro de un mes mínimo es que van a comenzar a funcionar y después a finales de enero vamos a ver qué excusa nos dicen, que después va a ser después de Semana Santa. En el caso del Hospital Móvil de Tegucigalpa, la Secretaría de Salud informó que estará listo la próxima semana bajo la administración del Hospital Escuela. No obstante, el subdirector de este centro asistencial dijo que en el Hospital Móvil se atenderán pacientes COVID-19 hasta la segunda quincena de enero. Se está ya programando la contratación de todo el personal que va a laborar ahí, ya que la Secretaría de Salud nos ha designado al Hospital Escuela para manejar este hospital. Una capacidad instalada mínimo de 36 pacientes de cuidados intensivos, pudiendo ampliar un poco más. 16 pacientes hasta 20 podrían ser cuidados intermedios y un área de choque para estabilización de los pacientes que lleguen en estado crítico de dos cubículos. Así que estamos ya afinando todo esto, es un hospital que va a funcionar 24-7 y nos falta ya solamente afinarlo del personal para poderlo echar a andar probablemente la segunda quincena de enero. Ante la desidia de las autoridades, el infectólogo Tito Alvarado lamentó que no haya una estrategia clara para combatir el COVID-19 y calificó como una desgracia el manejo de la pandemia. Eso simplemente se tipifica como una desgracia en el manejo del COVID, una desgracia. No insumos, no oferta hospitalaria y recurso humano diezmado. Es la triada típica para que tengamos una letalidad muy grave. Cabe mencionar que en las últimas semanas las muertes y contagios por COVID-19 están en aumento en triajes y hospitales en todo el país. Mientras tanto, Salud pide más tiempo para atender a los pacientes. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. La señora ministra de Salud, la licenciada Alba Concelo Flores, se ha comunicado con Noticieros hoy mismo. Señora ministra, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Ricardo, mucho gusto saludarle. Bueno, yo quisiera hacer una aclaración con esa información que se ha vertido esta mañana. Si bien es cierto, los reactivos y los insumos tienen un precio de las pruebas laboratoriales de PCR, tienen un precio, pero eso solo son los insumos, los reactivos. Pero la Secretaría de Salud agrega el otro costo que se refiere a la contratación de recursos humanos. Nuestro recurso humano también tiene sus vacaciones y tenemos que pagar también la cobertura de ese personal que trabaja. Estamos hablando inclusive del mantenimiento de los equipos. Entonces ahí estamos hablando de costos directos e indirectos, ¿verdad? Ya estamos hablando del costo de la energía eléctrica del laboratorio porque hemos tratado de hacer ese trabajo de costeo. Estamos hablando del aire acondicionado que requiere la energía eléctrica, la contratación de recursos humanos. Lo que usted menciona en la factura, este es el insumo, el reactivo que se compra para poder hacer la prueba, ¿verdad? Pero estamos hablando de los costos. Con relación a que por qué no se han hecho en un inicio, usted sabe la dificultad que tuvimos, para que pudieran entrar los equipos aquí a Honduras. En ese sentido, ahorita también nosotros hemos hecho una adquisición de la prueba antígena que esa está favoreciendo el resultado. También es una prueba de diagnóstica. Y sabemos que tenemos el otro año que esta pandemia, así como va el comportamiento, hay un incremento y que tenemos que buscar optimizar. Entonces, estamos dejando el PCR para comprobar la positividad del paciente en hospitales, aquellos pacientes también que realmente tienen una sintomatología. Y vamos prácticamente iniciando con un tamizaje, con la prueba rápida, el tamizaje con la prueba de antígenas y una comprobación con PCR. Pero eso va direccionando y son medidas que vamos tomando. También, don Edgardo, estamos viendo ya incluso otro tipo de diagnóstico. Ya de Israel, por ejemplo, se nos ha ofrecido otros equipos que ahora es a través de la saliva y que ya se está utilizando en esos países totalmente diferentes. Esto va a ir sufriendo una innovación y tenemos que irnos trabajando y adaptando a todo este tipo de prueba diagnóstica. Con el tema de, creo que mencionó el tema de los laboratorios en Occidente y en Atlántida. La verdad que la empresa estaba por entregarla en la última semana de diciembre. Pero recuerde que en eso vino la ocurrencia de los dos fenómenos meteorológicos, donde eso definitivamente son prácticamente unos entre 18 a 20 días de retraso, porque no había movilidad, la facilidad para movilizar todo el material que ocupan para terminar la obra de construcción. Entonces, por eso nos han pedido otra fecha. Importante informarle a la población que ya los equipos, todo lo que se refiere a la tecnología, ya está lista. Incluso ya la trasladamos a los lugares. Pero la empresa ha pedido, ha solicitado a la Secretaría de Salud un poco más de tiempo para poder terminar toda la estructura física, que es bastante moderna, bastante adecuada, para favorecer no solo la prueba de COVID. Estos laboratorios de biología molecular, que prácticamente se convierten así, van a poder hacer otro tipo de pruebas y van a favorecer toda la parte local, ¿verdad? Y no van a tener que venir a hacerse incluso pruebas de influenza y todas las otras pruebas que se hacen aquí en laboratorio de biología, porque se van a hacer a nivel regional. Muy bien. Y agradezco mucho la oportunidad que me da de aclarar, porque creo que ha habido una mala interpretación del tema. Muy bien. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, el punto es que ella manifestó que las pruebas PCR le cuestan 8 mil lempiras al Estado. Y lo que hemos visto aquí en esta cotización, esta orden de compra, perdón, es de 35 dólares. Es decir, menos de 900 lempiras en mayo. Y fue una compra hecha por Inves. Bueno, también los laboratorios privados tienen costos de energía, tienen costos de personal, tienen costos de aire acondicionado. Y sin embargo, el costo es menor. Bueno, tantas cosas. La ministra dijo esta mañana también que ella no sabía cuándo iban a estar listos los hospitales móviles. Finalmente, que había que darle tiempo a Inves. Bueno, ¿qué fue lo que dijo recientemente uno de los comisionados de Inves? Iniciamos el traslado del hospital a CESAL. En este momento los equipos de CESAL y de Inves se encuentran realizando una prueba de 72 horas de todos los sistemas. Yo espero que a partir del próximo domingo ya estas pruebas hayan concluido exitosamente y CESAL se haga cargo ya del hospital. ¿Qué día? ¿Cuándo entre el primer paciente a atención médica? Eso es responsabilidad ya de CESAL y ellos serán los que definirán esto. Pero quiero ser categórico en decir que lo que es la obra y la instalación por parte de Inves ya fue concluida. ¿Y los hospitales, los otros restantes hospitales, cuándo entran en funcionamiento? Bueno, el hospital de Choluteca, espero yo, que entre en funcionamiento a finales de este mes de diciembre. El de Santa Rosa entre a mediados de enero. Y los últimos tres hospitales que están en Puerto Cortés entre en funcionamiento a finales de febrero. Bueno, evidentemente ninguno va a estar para ahora en diciembre. Nos han dicho que para la próxima semana finalmente van a habilitar el de Tegucigalpa. Que el de Choluteca dice el señor de Inves en diciembre, en este mes. Bueno, en estos 12, 13 días que restan. El de Santa Rosa de Copán en enero. Y los otros tres que ni siquiera han salido de la aduana de Puerto Cortés, a pesar que hace más de una semana el Ministerio Público concluyó la inspección. Y ahí están todavía en Puerto Cortés. Es el sentido de urgencia que tienen para enfrentar la pandemia. Dice que van a estar habilitados ya en febrero. Bueno, evidentemente eso no va a ser posible. Pero la ministra dice que no sabe y él dice las fechas. Entonces, por favor, señores, entiéndanse. Porque ni ellos mismos se entienden. Ni ellos mismos se entienden. La ministra dice una cosa que no sabe. Y el señor de Inves le dice, ya ha dicho cuándo es que van a estar. Entonces, por favor, si trabajan como deberían de trabajar en equipo, porque evidentemente no lo han hecho durante esta pandemia, porque no se sabe al final quién dirige esta pandemia. Por favor, pónganse de acuerdo, porque ni ustedes mismos se entienden como ha quedado demostrado aquí en el transcurso de este día. Se le consultó a la ministra también que qué pensaba del tratamiento profiláctico. ¿Qué posibilidad existe de que se utilice un protocolo profiláctico, sobre todo en personal de primera línea? Ya vi usted ayer en Leonardo Martínez, ¿qué nos decía su director? 32 miembros del personal de salud con COVID. Hoy el doctor Omaña decía, dos médicos están graves en sala de cuidados intensivos en San Pedro Sula. Continúa la alta tasa de letalidad en Comayagua, Copán y siete departamentos más, como lo decía y lo demostraba anoche aquí en el programa el doctor Omar Videa. Bueno, sobre eso se le consultó también a la señora ministra. Esto fue lo que dijo. Ante la consulta. Está analizando la secretaría incluir tratamiento profiláctico. Por supuesto, la Secretaría de Salud siempre hace los procesos de investigación, pero nos atenemos a procesos científicos, ¿verdad? No es a la opinión que genere cualquier persona. No, nos sometemos a procesos científicos. Nos mencionaba el doctor Roberto Cosenza hace unos días que se estaba analizando por parte de ustedes, pero crear un grupo de expertos para que analicen, por ejemplo, este tema de tratamientos profilácticos y ver si se podía incluir. Es que es un tema que nosotros estamos evaluando todo el tiempo. Tenemos un grupo de expertos revisando los últimos avances. Entonces, recuerde que con este tema de COVID nadie sabe exactamente cuál es el tratamiento. No hay en este momento alguna entidad reguladora que certifique y diga este es el tratamiento para COVID. Así es que la secretaría siempre mantiene un grupo de expertos investigando qué es lo mejor para la población hondureña, pero la Secretaría de Salud siempre tiene que actuar con responsabilidad. No va a indicar tratamiento solo porque alguien lo dijo, ¿verdad? Pero, ¿quiénes han propuesto la ivermectina como medicamento profiláctico contra el COVID-19? Esta recomendación surgió a partir de un grupo médico que se llama Médicos en la Primera Línea de Cuidado Crítico en los Estados Unidos y lo representan particularmente tres reconocidos médicos de esta área, el doctor Paul Merrick, el doctor Humberto Maduri y el doctor Joseph Beiron. Ellos, dentro de su protocolo de investigación, han estado revisando medicamentos con aplicaciones tradicionales para otras enfermedades y buscando su utilidad en el asunto de COVID. Hemos hecho una publicación a través de un sitio web que se llama así Médicos de Primera Línea y tuvieron una presentación en el Senado de los Estados Unidos proponiendo el empleo de este medicamento como un tratamiento de prevención en grupos de mayor riesgo de infección, como sean los trabajadores de salud. También este medicamento ha sido recomendado por el doctor Héctor Carvallo de Argentina, investigador, coordinador académico, exdirector del Hospital de Ezeiza, docente de medicina interna, editor de revistas médicas, quien realizó un ensayo del protocolo donde participaron 1,195 agentes de la salud. El resultado, de los 1,195 agentes que participaron, 407 no recibieron la dosis y de ellos el 58% se contagió de COVID-19. Mientras tanto, los 788 que sí lo recibieron, ninguno se contagió. El uso de la ivermectina no solamente es una propuesta nacional, es una propuesta planteada en el Senado de los Estados Unidos por grupos científicos de los cuales considero que nadie en Honduras se puede llegar a igualar en algún momento. Gente de alto peso en la medicina que ha tenido evidencia científica que demuestra que la ivermectina como tal es una muy buena opción y alternativa. La profilaxis de la ivermectina también la respalda el doctor Erasmo Vázquez Enríquez con 40 años de experiencia profesional, investigador científico, expresidente de la Organización Panamericana de la Salud, expresidente del Colegio Médico Dominicano, maestro nacional de la medicina dominicana, catedrático de medicina en República Dominicana, exministro de salud y autor de varios libros. Obviamente son personas dedicadas al estudio, personas que están no solo en Honduras, en Sudamérica, en Norteamérica, aquí en local, la plataforma, el grupo que tiene VIDEA, son personas que se han dedicado a estudiar y analizar todo esto. Y eso entonces uno ve el beneficio en relación al detrimento que puede tener la persona. En este caso consideramos que es un producto que sí va a tener repercusiones, pero siempre y cuando estén las medidas de bioseguridad simultáneamente. Además del infectólogo, epidemiólogo, médico internista, investigador nacional y miembro de la plataforma Todos contra el COVID, Tito Alvarado, el internista y dermatólogo con gran experiencia, Elmer López Lutz, el también internista Omar Bidea, el médico intensivista del hospital Leonardo Martínez, Fernando Valerio, el doctor Miguel Sierra Hoffman, que es especialista en enfermedades infecciosas, además de jefe de investigación de la Universidad A&M de Texas, dan fe de la eficacia de la ivermectina. Claudia Almendares, Noticieros, hoy mismo. Sobre ese tema, no es el motivo de ese reportaje, decirle a usted, y lo que hemos hecho en esta última semana, decirle, mire, tome o no tome, es aportar luces, es informar, es decir, mire, lo que está pasando en el mundo, esto, no somos una isla, lo que está pasando aquí no es lo que ocurre, lo que pasa es que aquí no se está haciendo lo que se hace en otros países para enfrentar correctamente la pandemia, la cantidad de pruebas, el abordaje epidemiológico correcto, detectar el virus a tiempo, aislar a los infectados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos procurado es decir lo que están haciendo en nuestros países, los estudios que se han presentado, estudios serios, pero al final la decisión es suya, si consume o no consume un tratamiento profiláctico y en qué va a consistir ese tratamiento profiláctico. Lo que sí hemos recomendado es que usted, antes de cualquier otra cosa, consulte a su médico, porque aquí no queremos convencer a nadie de que esto es así o que esto no. Al final lo que queremos es que usted tome su propia decisión, pero informarle lo que está pasando e informarle las opiniones de quienes están a favor, obviamente de quienes están en contra. Ese es el punto. Pero el objetivo de este reportaje era explicarle a la señora ministra cuando ella hace referencia a que no vamos a tomar una decisión porque lo dice cualquier persona o porque lo dice alguien por ahí. O sea, estas no son cualquier persona, estas no son alguien, sino que son médicos reconocidos, no solo aquí en el país, sino que incluso a nivel internacional. Indistintamente si estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que están planteando. O sea, no es cualquier persona que está planteando este asunto o el que está haciendo esta propuesta. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, hoy han capturado a una mujer señalada de complicidad, autoría intelectual de la muerte de su esposo. Ya volvemos. De qué se habla en Es presentado por Comisariato Los Andes. Te sorprende con una pierna de cerdo cada hora en esta Navidad al realizar tus compras de mil lempiras o más. Promoción válida todo el mes de diciembre. Tu Nota.com, Honduras. Más de 40 millones de lempiras costará operatividad del Hospital Móvil de Tegucigalpa. El Universal México. Estamos al borde del colapso. Alerta a la titular de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social y pide quedarse en casa. Prensa Libre Guatemala. Avioneta aterriza de emergencia en una carretera de San Juan Zacatepeque. Prensa Gráfica El Salvador. Ministerio de Salud no cuenta con equipo para almacenar y trasladar vacuna COVID-19. La prensa Nicaragua. Derrumbe en mina artesanal en Rancho Grande, Matagalpa. La Nación Costa Rica. Nuevo coronavirus. Policías y bomberos serán de los primeros en vacunarse contra COVID-19 en Costa Rica. La prensa Panamá. COVID-19 Panamá. Casos 203.295. Fallecidos 3.481. Recuperados 168.238. Pruebas realizadas 1.116.236. Mayra Mejía, Noticiero Soy Mis. De qué se habla, hein. Fue presentado por Comisariato Los Andes. Te sorprende con una pierna de cerdo cada hora en esta Navidad al realizar tus compras de mil empiras o más. Promoción válida todo el mes de diciembre. La dirección policial de investigación capturó a Gracia Isaguirre acusada de planificar la muerte de su esposo. El abogado Carlos Vallejo ocurrió el pasado 2 de diciembre en un restaurante de la capital. Estos son los detalles. La captura de Gracia Isaguirre se realizó en la colonia Luis Landa, en Tegucigalpa, donde según la Policía Nacional es la autora intelectual del crimen de su esposo. Sí, en efecto. La dirección policial de investigación, los agentes que estuvieron en este caso investigándolo, determinaron realmente y presentaron ante el Ministerio Público de que ella era la esposa del abogado Carlos Vallejo. Por eso se presenta lo que es el parricidio. Según investigaciones de la policía, a la esposa del profesional del derecho se le viene siguiendo la pista. Desde el pasado 2 de diciembre, fecha en que fue acribillado el abogado a salir de un restaurante en la colonia América, en la capital. La Policía Nacional señala a Gracia Isaguirre por el delito de parricidio. El tema del parricidio en el nuevo Código Penal quedó con una pena de 20 a 25 años. En el código anterior era una pena mucho más grave, de 30 a 40 años. Realmente es lamentable que se den este tipo de delitos, de un cónyuge a otro. El parricidio es para personas muy cercanas, padres a hijos, hijos a padres, entre cónyuges, entre parejas. En la muerte del abogado Carlos Vallejo, la Policía Nacional en días anteriores capturó a un joven nicaragüense, asimismo al supuesto gatillero, involucrados también por la policía en el crimen. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Esta noche aquí en el noticiero vamos a tener una conversación por una entrevista que me pareció suma, pero sumamente interesante esta semana de una compañera periodista aquí en el noticiero. Se trata del doctor Héctor Galindo. Es un tremendo médico, es médico salubrista, es director del centro de salud de la Colonia 3 de Mayo, aquí en la capital. Él nos acompaña y nos... Bueno, ¿qué les puedo decir de los directores y todo el personal que trabaja en los centros de salud durante esta pandemia? que no han tenido descanso, que están en primera línea, están en la línea de fuego realmente contra el COVID-19 y han hecho una extraordinaria labor, así como el personal médico de los hospitales y los centros de triaje que nosotros apreciamos mucho, reconocemos y valoramos tremendamente. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Gracias por invitarme a esta comparecencia. Muy bien. Doctor, quiero decirle que estoy aquí en el estudio con la doctora Silvia Portillo. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas noches. La doctora Silvia Portillo es patóloga, es epidemióloga y está con nosotros aquí en el noticiero aportando sus conocimientos, orientando en temas muy, pero muy puntuales y de mucho interés también, doctora. Gracias por acompañarnos. A usted. Doctor Héctor Galindo, ¿qué experiencia tiene usted y a partir de cuándo comenzó usted con un protocolo, un tratamiento profiláctico para evitar contagios de COVID-19 de usted que está en primera línea y de su equipo ahí en el Centro de Salud de la Colonia 3 de Mayo en esta capital? Sí, nosotros como Centro de Salud, ¿verdad? Estando preocupados como qué hacer, cómo atender, cubrirnos y cómo atender a las personas y a nosotros, decidimos como equipo, después de estar escuchando y estar viendo y estar leyendo y estarnos teniendo en cuenta cómo, qué hacer nosotros en un centro de salud para poder protegernos a nosotros, a nuestro personal, porque estábamos enfrente de una epidemia. Había mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre. Eso hacía que el ambiente de trabajo era muy tenso. Empezamos, acuérdense, a tener nuestros primeros casos en la semana 24 para nosotros. La semana 14 fue en abril, marzo empezó, en abril nuestros primeros casos, me acuerdo en la Campo Cielo, y nos tocaba a nosotros hacer nuestro, nosotros hicimos un protocolo de atención en el centro de salud, ¿verdad? para hacer un centro de triaje antes de entrar al centro de salud, tomamos la temperatura, entrevistamos a las personas si tenían algún síntoma de COVID, y una vez que introducíamos y encontramos pacientes con COVID, con síntomas, los pasamos a una clínica especial y ahí los atendíamos. Al inicio, pues, no había mascarillas, acuérdense, cuestaba encontrar mascarillas, nosotros usábamos mascarillas una, hoy usábamos una al día, ¿verdad? Antes usábamos una cada dos días, yo entregaba mascarillas cada tres días, KN95, pues, costaba encontrar, al inicio no había muchas batas, era una, era bien difícil para nosotros. Entonces, nosotros como médicos nos reunimos, y además de las medidas de seguridad, ¿verdad? que estaban un poco escasas en ese momento, y no solo porque la Secretaría de Salud no es que quería darnos, acuérdense que también no había mercado. Usted ahora encuentra mascarillas vendiendo a la gente en todos lados, antes no, costaba, no tenías acceso a comprar una mascarilla. Entonces, era bien difícil, y entonces, ¿nosotros qué hacemos para protegernos? Cuando ya no había transporte, acuerda, estábamos confinados, las visitas eran intradomisaliarias, no conocías mucho del virus, y era bastante tenso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nos reunimos, escuchamos mucho, y realmente este programa pues era de mucha inducción para nosotros, lo mirábamos todos los días. También había un canal internacional, que todos los jueves ellos hacían conferencias mundiales, y nosotros decidimos como equipo pues empezar a usar un tratamiento profiláctico casero, antes del maíz incluso, y empezamos a usar ivermectina, ¿verdad? Acitromicina, y usamos aspirina, ¿verdad? Por lo que pasó de que mirábamos de las autopsias. Entonces, así fue que nosotros ya en abril, nosotros como equipo decidimos hacer, compartir con todo el personal, y decidimos pues comprar, comprar la ivermectina, ¿verdad? Íbamos a, hacíamos cooperacha entre todos quienes querían, y íbamos porque solo era bajo receta médica, había muy, como sabían que tenía algún efecto, era más controlado, era difícil conseguir, había, se escaseó, pero aún así nosotros pues los comprábamos, y el personal de enfermería, ¿verdad? el personal que trabaja con nosotros, además de los médicos, empezamos a tomarlo. No todos, ¿verdad? Siempre pasó, como siempre, ¿verdad? Fue la decisión de, éramos cuatro colegas, uno dijo, no, yo eso no creo, y todo eso, pero los otros tres lo tomamos, y decidimos, y entonces, porque decían que tenía que tener consentimiento informado, que, pero nosotros decíamos, mire, no hay ninguna evidencia, para que, nosotros sabemos, para que la secretaría autorice un medicamento, autorice un protocolo, tarda seis meses, tiene que haber evidencia, ¿verdad? Y eso tiene razón, para poder hacer un protocolo a nivel nacional, tiene que haber algún estudio, tiene que haber algo en que eso pesarse, ¿verdad? Y más bien, gracias a Dios, y a todo el esfuerzo que ustedes han hecho, y el impacto que han hecho, se crió el maíz, ¿verdad? Sabemos que fue, y lo crearon en poco tiempo, ya a los dos meses, ya fue protocolizado por la secretaría, sabemos que estos procesos tardan seis meses, hasta un año, e incluso, pero la secretaría tuvo esa, esa osadía, ¿no? De sacarlo, y por mucho esfuerzo, y se hizo, y ya está protocolizado, y entonces, eso nos vino a favorecer a nosotros, que empíricamente, por los estudios que habíamos escuchado, habíamos leído, y habíamos visto, y más este programa, que como le digo, que era de mucha inducción para nosotros, porque había una, una, un silencio científico, un silencio, nadie, nadie, podría decir, bueno, la ivermectina sí, la ivermectina, hablaban de la hidroxicloroquina, cada quien habla de su experiencia, ¿va? Entonces, pero yo, yo lo comparo, por ejemplo, dicen la, la vecina, les dice, anda dolor de estómago, tome agua en manzanilla, ¿verdad? Los mujeres tienen dolor de agua en manzanilla, no hay estudios científicos que la manzanilla, o que, o tomó tal vez diez años, pero saben que todos tomaron manzanilla, y que les, les quita el dolor, de estómago, a todas en la, en la comunidad, entonces, la manzanilla sirve, tal vez no sea, entonces, si uno dice, si la ivermectina, hemos visto que en todos los países está funcionando, cree, tiene un efecto antiviral, y además, científicamente, se ve que in vitro, es un antiviral, entonces, usémoslo, ¿verdad? porque esto es de salvarse, era de un momento de que, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que salvar nuestra vida, no hay un tratamiento fijo, no hay, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Yo ya paso más de los 50 años, ya tengo mayor peso, no soy diabético, ni hipertenso, pero estoy en una, en la posición de riesgo, sabemos que entre, entre 50, entre los 40, y los 60 años, es el mayor grado de mortalidad, entonces, yo que perdía, sabiendo que era casi inojo el tratamiento de la vermectina, entonces, así fue que el grupo empezó a usarlo, y desde entonces, lo hemos usado, y nos ha ido bastante bien, en el centro de salud. Doctor, unas preguntas puntuales, y quisiera, por favor, también respuestas breves, para poder aprovechar más, su presencia esta noche aquí, su testimonio esta noche aquí, usted está, en primera fila, atendiendo pacientes, de diferentes patologías, y también pacientes COVID, ahí en el centro de salud, ¿correcto? Sí. Muy bien. Sí. Usted todo muy bien. Desde el inicio. Desde el inicio. Era más temor, nosotros, yo personalmente, iba a, a la casa, de los positivos, porque nosotros, la secretaría, nos mandaba, los PCR positivos, íbamos a la casa, ¿verdad?, de los contactos, les hacíamos la prueba, los seguíamos, durante 20 días, y hasta que tuviera el segundo PCR, le dábamos de alta, y nosotros íbamos al centro, los visitábamos, y así, y estábamos en contacto, y en esa área, ¿no? Sí. Claro. Había mucho, hablando del virus, de que se mantenía en la superficie, por semanas, ¿verdad? Andábamos con trajes así, como astronautas, y que nos metíamos a las casas, había una estigmatización, para las personas, que tenían eso, nos decían, doctor, no venga, mejor no venga, o ¿qué hago? Llego yo, le digo, usted no puede moverse de su casa, no puede salir, entonces, eso, y además, nosotros hacíamos triaje, nosotros personalmente, lo identificábamos, nosotros los atendíamos, porque quien lo atendía, que era un médico, los atendimos, y hasta el son de hoy, nosotros igual, yo llego a mi oficina, y yo les doy el tratamiento de maíz, a los pacientes, ya se ven como casi con naturalidad, porque llegan a tu consultorio, llegan a los médicos, mire doctor, aquí vengo con un PCR positivo, que me lo hice, y adentro hizo fila, con todos los pacientes, en la sala de espera, entró con el médico, ¿verdad? y hasta ahí, en el momento, le dijo que tenía, al inicio, pues era un, el que tenía COVID, era aislado, nos mandábamos a otra clínica. Doctor, disculpe que le interrumpa, sí, disculpe que le interrumpa, la pregunta es, doctor, bueno, usted nos ha demostrado, y evidentemente así es, en su testimonio, que junto con su equipo, decidieron tomar este tratamiento profiláctico, y que además, están en primera línea, de fuego contra el COVID, desde el inicio, desde el inicio, ahora, de abril para acá, de las personas que tomaron ese tratamiento profiláctico, ¿alguno se contagió? De los que lo hemos mantenido, constantemente ninguno, hubo un momento en la epidemia, que cerraron los centros de salud, porque la mayoría del personal se contaminó, ¿verdad? Yo cuando iba a reportar mis informes semanales, el de jefe me decía, bueno, y es que no tienes nada, no tienes ninguno, no doctor, ninguno, ninguno, el primer caso que tuve en mi centro de salud, fue de una persona, como no había problema de transporte, entonces, se llegó al centro de salud, ¿verdad? Que pasó un tiempo, mucho tiempo en su casa, llegó al centro de salud a trabajar, porque no podía ir a su unidad de salud, y ella fue el primer caso, que tuvimos ahí, entonces, ahí le hicimos un muestreo a todos, ¿verdad? Y de todos, solo uno, salió positivo, uno que, igual, era nuevo, y que no, decidió no comprar el tratamiento, porque la Secretaría, o sea, no estaba el maíz en ese tiempo. Claro, claro, pero la pregunta entonces, la pregunta doctor es, del equipo suyo, incluyéndolo usted, que han sostenido el tratamiento desde abril, ¿nadie se ha contagiado? No, no, ha sido bastante, permítame doctor, y otra pregunta, ¿ha tenido alguna reacción, que usted considere importante, alguna reacción adversa, producto del tratamiento, con este profiláctico? No, yo lo tomo así, desde, a finales de marzo, principios de abril, empecé con, 12 miligramos, cada lunes, y, aumenté ahora, como aumenté de peso, porque estas cosas, ya llevo a, a tres pastillas, semanalmente, y no he tenido ningún efecto adverso, ni con, algún otro medicamento, o con ninguna nada, o sea, no he sentido, ningún efecto adverso, que haya producido, la ivermectina, por todo este tiempo, permítame que la doctora Silvia Portillo, ha sido bien y noco, para serle franco, muy bien, permítame que la doctora Silvia Portillo, también quiere hacer un par de preguntas, doctora, por favor, con el doctor Galindo, Buenas noches doctor Galindo, muchísimo gusto, a mí me pareció muy interesante, que usted, antes de que incluso, se protocolizara el uso de maíz, ya ustedes habían identificado, que iban a tomar en forma intencionada, un profiláctico, entonces, mi pregunta va, una curiosidad, va médica, es por qué decidieron, ivermectina, y no hidroxicloroquina, que era la que sonó al principio, como que podía ser, un profiláctico, que los hizo decidir, entre una y otra, varias cosas, una cosa como gerente, verdad, o sea, yo era, para mí, yo podría comprar la ivermectina, la hidroxicloroquina, uno se escaseó, verdad, la hidroxicloroquina, no era concebible, era un costo, de 800 lempiras, a la semana, o sea, uno, un tratamiento de hidroxicloroquina, costaba como 800 lempiras, la ivermectina, a nosotros, nos costaba 27 lempiras, cada pastilla, entonces, estábamos hablando, de 60 lempiras, a la semana, entonces, yo no, no me sentía bien, tomar hidroxicloroquina, yo, y que mi equipo, tomara ivermectina, por ser más barato, uno, verdad, en ese momento, y dos, se hablaba, que tenía algún efecto, de algunas arritmias, que se hablaba, aunque, en el centro de salud, yo tengo, que tengo dos empleadas, que toman hidroxicloroquina, que ya llevan, como 10, 20 años, tomando, ese medicamento, y sin ningún efecto, verdad, la hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, doctor, la otra pregunta, es, digamos, de los estudios, que usted leyó, porque yo sé, que tuvo que haber leído, verdad, no hubiese tomado, esa decisión, así, nada más, fue de algún país, en específico, algún estudio, que lo convenció, que pasó, acordamos, que, como le digo, fue al inicio, estaba lo de Juan, que había pasado, en noviembre, diciembre, nosotros empezamos, ya incluso, a prepararnos, con, conseguir mascarilla, yo empecé, a buscar donativos, yo había conseguido, batas, o sea, mi personal, empezó a protegerse, entonces, era mucho, de la, de la, de la experiencia europea, donde empezó, o sea, nosotros ya le llevamos, la, la, la huella, a esta epidemia, desde septiembre, entonces, llegó noviembre, diciembre, cada vez se acercaba más, cada vez se acercábamos, como, como saludistas, sabíamos, que iba a venir a Honduras, y que teníamos que prepararnos, y nosotros, viéndolo, como les explicaba, la, 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 la angustia, muchas veces la angustia, la, mire, hay muchas cosas que ocurren, por necesidades, siempre los descubrimientos, ocurren por necesidades, y la necesidad de cuidarnos, de protegernos, vernos que no hay, más, y esta, una de las alternativas que hay, y que había más evidencia, y que nosotros, era más al alcance, para la, para, para poderlo nosotros cubrir, porque nosotros teníamos, acetromicina, por suerte, en el centro de salud, y aspirina, entonces, solo teníamos que comprar la ivermectina, y que era más, más barata. ¿actualmente, solo está con ivermectina, o sigue tomando aspirina, y acetromicina? No, solamente ivermectina, cuando, cuando ya dejó, o sea, cuando ya decidió, que solamente con ivermectina, iba a continuar el tratamiento, el abordaje profiláctico. Ok, eh, ¿por qué solo ivermectina? Porque, la acetromicina, o sea, es un antibiótico, todo antibiótico, tiene más efectos secundarios, de resistencia, entonces nosotros pensamos, que cuando tuvieras algún tipo de síntomas, eh, tenías tos, o un poco de ardor en la garganta, recordémonos que nosotros, no estábamos acostumbrados, a usar las mascarillas, y al principio, te daba alergia, y le daba una cierta tos, y uno tenía que gritar más, para hablar. Sí. Me explico, uno usa más, más fuerte, a todos nos ha pasado, y entonces cuando sentías ese ardor en la garganta, no, empecemos a tomar la estromicina, otra vez cinco días, y así, que lo tomamos una vez al mes, o cuando sentíamos un poco de eso, y también, eh, ya después, ¿verdad?, cuando vino el tratamiento de maíz, usábamos uso, ¿verdad?, cada vez que venimos a la casa, la, la microdacín, las gárgaras, se pierdan los dientes al llegar, bañarse, dejar toda la ropa, eh, la, la gárgaras con hipermectina, siempre antes de salir de la casa, y al llegar de la casa, es algo como religioso, va a bañarse en la mañana, va a usar con mucho jabón, pasar un poco más de tiempo en la casa, no es solo la hipermectina, tenemos que tener claro, ¿verdad?, lo dije una vez yo, la hipermectina, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, y ahora va a ser la vacuna, de la vacuna sabemos, por ejemplo, que la influenza, es autolimitada, nos la ponemos cada año, de la, de la vacuna de, de, de coronavirus, no sabemos, sabemos que son dos dosis, pues no sabemos si la vamos a tener que repetir a los seis meses, o al año, sabemos que hay mucha, bueno, no sé, de ahí, hablamos de casos, que, a los cuatro meses, le vuelve a dar, supuestamente, entonces, son cosas que, que vamos a ver cuando vengan las indicaciones de la vacuna. Doctor, usted va a continuar usando ivermectina, entonces, aún con vacuna, sí, la verdad, mi respuesta es sí, si yo creo que, en el centro, mire, yo, como le digo, yo los lunes, entrego medicamento anti hipertensivo, atiendo 40 o 50 personas, doy tratamiento maíz, dos de las personas con las que yo como, diario durante todos estos nueve meses, a dos de ellas les dio, yo me he hecho cuatro hisopados, han sido negativos, he hecho mis elizas, también el IgG y el IgB me han salido negativos, entonces, algo debe pasar, yo además tengo mis medidas, tampoco ando en fiestas, tampoco ando donde hay mucha gente, yo huyo, cuando voy al súper ahora, o al ver ese montón de personas, o sea, también es que uno tiene que cuidarse, todo eso contribuye, a esto, tampoco que decimos que ya tomas ivermectina, andas sin mascarilla, andas a los grupos, andas a las fiestas, no, sí, seguramente la carga viral, creo que la carga viral tiene que ver, sí, nosotros tenemos la experiencia, hay que saber, de la carga viral, ¿verdad? Ah, ok, sí, entonces hay que saber, en unos años vamos a ver el efecto realmente de la ivermectina, bueno, es un antiviral, o el que se producía en la piel, hacía algún efecto que el, o en la mucosa, así creaba un efecto que el virus no se pegaba, van a haber más investigaciones, creo que, ¿verdad? que puede apoyar la teoría, o va a decir, no, qué sé yo, así es, hasta ahora, como le digo, hay que uno apoyarse, en lo que hay, en lo que tenemos acá, así es, doctor, que, que, en 30 segundos, por favor, ¿cuál sería su mensaje, a sus colegas que están en primera, en primera línea, en función de este tratamiento, sobre todo para ellos, sobre este tema de tratamiento profiláctico, y a las autoridades? Sí, bueno, tomar en cuenta, ya, la secretaría creo que ha sido muy abierta, con el tratamiento maíz, yo creo que también debe ser muy abierta, escuchar esto, estos, esto, el uso de la ivermectina, como protocolo profiláctico, creo que tiene que empezar a tomar en cuenta, y a los colegas, pues, tristemente, ya han muerto más de 50 médicos, 50 colegas, realmente, créanme, que da dolor, muchos han sido amigos míos, personales, y, y da, eh, verdad, igual que uno, uno, algunos se reían de que yo usaba ivermectina, o sea, ivermectina, y ahora me dicen, mira, viste, me mandan sus, sus videos, ahí, de los, de los expertos que traen, mira que vos tenías razón, que lo seguí, seguí lo usándome, y si ya lo voy a empezar a usar yo, y ahora igual me llaman, y me dicen, doctor, vaya, cuál es la dosis, mira cómo lo usaste, yo creo que, que sí, pero, la misma recomendación es que dije anteriormente, no nos confiemos, o sea, siempre el distanciamiento, cuando llegan los pacientes, usted trate de retirarse, yo le digo, ahí estés, yo le escucho de ahí, eh, a los compañeros, cuando uno va a comer, incluso, separado, o sea, puede comer en la misma habitación, pero separado, usar su propia cuchara, cuando lleve las comidas, usar sus propios cubiertos, su propio vaso, su propio cubier, su propio, usar todo, su propia taza, sus propias cosas, verdad, todo individual, no, no tratar de compartir, eh, tanto, ¿no? El uso de mascarilla es importante, o sea, mantener las medidas de bioseguridad, no dejemos, no nos relajemos, creamos, y algo que yo le dije la vez pasada, si la vez pasada nos cuidábamos, esta vez tiene que ser el doble, así es, peor, así es, los casos a mí, me han aumentado, cada año, cada mes, el 100%, 100% cada caso, entonces, y ahorita que, este diciembre, o sea, en enero, espero que va a ser, esta segunda oleada, pienso que tal vez va a ser peor, y si en este periodo, murieron, 50 médicos, esperemos que no mueran, más otro medio, otra medio, así es, tomemos la profilaxis, nada perdemos, es real, créanme, yo lo he tomado por tanto tiempo, ya ha sido inocuo, nada perdemos, yo creo que, ese es el mensaje, ¿verdad? podemos cuidarnos, hacer algo por nosotros mismos, y gracias, por invitarme, y brindar esta experiencia, que hemos tenido, en nuestra unidad de salud. Muchas gracias, doctor Héctor Galindo, por su testimonio, esta noche, por compartir, esa experiencia, de estos nueve meses, que ha tenido usted, con este tratamiento, porque, al final, lo que buscamos, doctor Galindo, es lo que busca usted, salvar vidas, lo que busca la doctora, portillo, en el tórax, salvar vidas, y nosotros aquí, también por supuesto, de eso se trata, de orientar a la población, darle las opciones, decir lo que, lo que consideramos nosotros, que es, que es importante, como las medidas de bioseguridad, doctora, que tanto hemos insistido aquí, que lo refería también el doctor, y luego, bueno, esta otra opción, que ha aparecido, siempre le decimos, consulte a su médico, y finalmente, usted tome una decisión, pero, es importante que conozca, las experiencias, de los científicos, que están analizando esto, quienes son, los estudios que hay, léalos en internet, ahí están, todas son accesibles, y por supuesto, lo que dice, testimonios como el de esta noche, el doctor Héctor Galindo, que es el director, del centro de salud, de la colonia, 3 de mayo, en esta capital, es un tremendo médico, saludrista, doctor, lo mejor para usted, y su familia, gracias. Gracias, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Tremendo el testimonio, del doctor Galindo, ¿verdad? Y lo que más me llama la atención, bueno, lo que usted me decía, la observación que usted hacía, que antes, que aquí se planteara ese tema, porque aquí se planteó en mayo, en mayo se planteó ese tema, aquí del tratamiento profiláctico, lo hizo el doctor Elmer López Lutz, luego el tratamiento maíz, se incorporó, pero eso ya cuando hay síntomas, pero preventivo, quien yo recuerdo que lo planteó aquí en Honduras, y aquí en el noticiero por primera vez, fue el doctor Elmer López Lutz, y luego que también el doctor Esayas Hernández, con hidroxicloroquina, y en Choluteca, así que, esa observación es tremenda, lo que usted decía, es correcto. La verdad, licenciado, es que, yo creo que el viernes pasado, que vine, lo dije, que para mí, como epidemióloga, y como patóloga también, lo interesante de todo esto, es que se ha generado un debate, que puede tener una gran altura, porque en el país, hay gente muy capaz, de hacer varias cosas, en primer lugar, de diseñar un protocolo, experimental, con un estudio randomizado, controlado, ahí se tiene unas particularidades éticas, que hay que considerar, lo otro, es que hay gente, que es capaz, de analizar la bibliografía, que se ha planteado, que se ha propuesto, y la otra cosa, es que todos tenemos internet, los médicos, y que también, uno puede ver esos videos, puede bajar los artículos originales, y puede encontrar ahí, incluso los videos, en que los mismos científicos, hacen la valoración estadística, del peso, que tiene la evidencia, y muestran los estudios, con sus fracasos, con sus éxitos, y son de diferentes países, entonces, yo creo que lo más conveniente, correcto, ético, es que la Secretaría de Salud, como rectora, convoque a los expertos, que hay de todo tipo, yo lo decía la vez pasada, inmunólogos, infectólogos, investigadores, epidemiólogos, salubristas, gerentes de hospitales, ellos como un marco normativo, gente que elabora los protocolos, y los hace, los aprueba, y que todos, se sienten a platicar, y analicen, y decidan, qué es lo más conveniente, para la población, ¿por qué? Porque lo que sí quiero aclarar, es lo siguiente, para la gente que lo mira, licenciado, la profilaxis, es igual que la vacuna, la vacuna de alguna manera, es una profilaxis, de alguna manera, ¿qué quiere decir eso? Que usted empieza a tomar ese medicamento, o se pone la vacuna, y no es que inmediatamente, esa vez la pandemia, sino que tienen que pasar varios meses, para eso, para que la población, se empiece a tomar, ¿verdad? No es que de inmediato, todos los 100 mil, o millones de hondureños, van a tomar profilaxis, en caso de que se decida así, como tampoco van a vacunar, a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, las medidas de bioseguridad, la otra cosa, que yo quiero poner énfasis, es que por ejemplo, en el tórax, tenemos médicos, que están en primerísima, absoluta línea, o sea, gente que está, todos los días, enfrentando carga viral, y no se han infectado, y no toman nada, entonces, hay que también, poner atención a eso, que las medidas de bioseguridad, se deben de vivir, en forma estricta, a mí me encanta, como el doctor explicó, todos los detalles, que él cuida, y no son nada, que ninguno de nosotros, como hondureños, podamos dejar de comer, cuidar, entonces, yo creo que la gente, pues si no quiere tomarla, pues es una decisión libre, gracias a Dios, en este país, todavía somos muy libres, de hacer lo que nos da la gana, somos libres, de usar la mascarilla también, ¿verdad? Esa es una decisión consciente, que uno hace, pero tienen que abordar, esas medidas de bioseguridad, hay certezas, entonces, pongamos énfasis, en las certezas, y le pedimos al gobierno, yo trabajo, en una institución estatal, que haga la consideración, de esto, porque yo, en lo personal, verdad, estoy muy preocupada, por la cantidad de colegas, de mi generación, por cierto, que han muerto, y también de los que, estoy, pero asustada, con lo que ha pasado, en San Pedro Sula, que en un día, fueron siete positivos, y habían 32, que en esa semana, se habían presentado, y miren, las enfermeras, tienen un altísimo riesgo, ¿por qué? porque más que el médico, la enfermera, pasa más tiempo, con los pacientes, entonces, yo creo que urge, un encuentro serio, público, público, que se anuncie, en este momento, a partir de esta fecha, se van a reunir, los fulanos, menganos y sutanos, y que den ellos, como parte, de los procesos de transparencia, un informe, a toda la población, ¿por qué? porque este tema, ha causado mucha inquietud, y es justo para la gente, que se le dé una respuesta, ¿verdad? porque la gente, sí, veo yo que ya está angustiada, mire, fíjese usted, cuánta gente, hay positiva, ahora en los triajes, ¿por qué? porque ahora la gente, está levantando la mano, entonces, ya hay más gente, que está acudiendo, ¿por qué? porque hoy, sí se están tomando en serio, ¿verdad? este problema, hay otros, que como dice ese rótulo, ¿verdad? vamos a tener que explicarle, cómo se debe pasar la Navidad, con la pandemia de COVID-19, ¿verdad? para que no se infecten, y no se disemine más la enfermedad, porque aún tomando, el tratamiento profiláctico, sí, con ivermectina, que es el que se ha propuesto, y que, del cual se habla en todo el mundo, desde Madrid, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, bueno, India, Australia, y que fue donde se hizo el primer estudio, por cierto, bueno, el punto es que, indistintamente de eso, y ahora la vacuna, que no sabemos, le leíamos el otro día aquí un mapa, en el cual, la unidad de inteligencia, de la revista esta, del Economist, nos decía que, para la población, vamos a tener disponible la vacuna, en estos países, hasta en abril de 2022, para la población, en general, en general, indistintamente del tratamiento profiláctico, indistintamente, cuando llegue la vacuna, hay que usar las medidas de bioseguridad, incluso una vez vacunado, cuando se llegue a vacunar, hay que seguir con las medidas de bioseguridad, sí, eso es fundamental, así es, sabe que, y, creo que hay mucho, como este virus, hay mucho todavía que descubrir, entonces, agarrémonos de las certezas, investiguemos las posibilidades, hay que aclarar también, que la ivermectina, en agosto, verdad, en agosto de este año, todavía la FDA, no la aprobaba, y no la ha hecho todavía, ni el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, por unas premisas que tenían, pero, cuando estos señores, médicos, intensivistas, van al Senado, es porque ellos, a partir de agosto, para este mes, ya han acumulado, una cantidad de evidencia, que es nueva, entonces, vale la pena volver a esto, no tanto hacer énfasis en el pasado, porque, en los pasados, antes de agosto, sugiero yo, porque hay que leer eso, que ellos están, incluso lo aclaran, yo bajé el documento original, que ellos por escrito, presentaron al Senado de Estados Unidos, muy serio, o sea, muy serio, una petición formal, una exigencia, ellos lo ponen así, y se ve toda la evidencia, y hay estudios ahí, hay videos, donde explican cada una de las evidencias, a mí lo que me impresiona, es el peso estadístico, el doctor Carballo, yo bajé, lo vi, los estudios, muy interesantes, también en personal sanitario, porque ahí lo que le preocupaba era eso, entonces, esto es una cuestión, de que la población se merece, que la Secretaría, se tome el costo, el esfuerzo, de tomarse en serio, pero ya, porque ya tenemos 32 gente, que de un solo, se infectó, ¿verdad? En Leonardo Martínez, solo en un centro, y tenemos dos colegas, en la unidad de cuidados intensivos, y ya sabemos, y yo lo quiero repetir muchísimo, cuando en COVID, en COVID, no en otras enfermedades, pero en COVID, se le dice a alguien, va para la unidad de cuidados intensivos, y le dicen que lo van a intubar, esa persona, ya mucha gente lo hace, se despide, ¿por qué? Porque lo van a dormir, y nunca probablemente va a despertar, ¿verdad? Va a morir dormido, tranquilo, pero no va a despertar, entonces, eso es una cuestión dramática, lo es, es dramática, ¿verdad? Yo lo quiero explicar así, lo es, me imagino tantas experiencias, en los distintos hospitales del país, con esta situación, ahí en el tórax, donde se ven los más graves, de los graves, y que llegan pacientes referidos, de todo el país, doctora. Yo quisiera aprovechar, licenciado, mire, Orica, Francisco Morazán, hace unos meses aquí, presentaban como, todo se estaba concentrando, alrededor del sitio, central, de la región metropolitana, del distrito central, y que la región metropolitana, perdón, la región departamental, de Francisco Morazán, eran esporádicos los casos, tenemos Orica, Guaymaca, ¿verdad? Tenemos otros municipios, que son más colindantes a nosotros, que Choruteca, o Abaulancho, y viceversa, hoy, el otro día, bueno, esta semana tuvimos a alguien, que murió de la ceiba, entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, no sé, creo que ayer, creo que presentaron, cómo estaba la saturación, el catarino, por definición, ya está en colapso, porque está más del, está como en el 92, 95%, eso ya es colapso, para un hospital nacional, y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se llena aquel, ya nos pasó, se empieza a llenar de Teucigalpa, porque la gente, tiene que ser llevada a un hospital, entonces, si se satura aquel, se van a empezar a llenar estos, y en el Toras, yo lo repito, lo he dicho varias veces, en este momento, no estamos en colapso, porque afortunadamente, nuestros colegas, han tenido la experiencia ya, de cómo sacar alguna gente, que llega a tiempo, para ser atendida, aún grave, porque al Toras, no llega nadie, como centro de estabilización, llegan graves, o sea, al borde de riesgo alto de muerte, y entonces, no podemos tomarnos en broma, el hecho de que, un momento dado, usted no sabe, si se va a infectar, y va a necesitar, de un hospital, de alta complejidad, como el Toras, y le van a decir, no hay cupo, a menos que se muera alguien, usted no va a poder entrar aquí, aunque lo necesite, no hay que pensar, en hospitales móviles, en más cupos de camas, es que el punto, es que una vez, que se empieza a saturar todo, porque hay demasiados casos, se satura, y se satura, y usted ya depende ahí, mucho de otras cosas, de que haya suficientes médicos, y se están enfermando. Entonces, al final, doctora, nosotros hemos, puesto en el tapete, la discusión nacional, esto que se está, esto que se está discutiendo, a nivel internacional, el tratamiento profiláctico, para que no se contagien, y se muera el personal sanitario, para que, no se contagien, y siga, y siga muriendo la población, para que no, se saturen, o colapsen los hospitales, y, para que la economía, se pueda mantener, y no termine, de desfallecer. Esos son, los grandes objetivos, salvar vidas, salvar la economía, es decir, que nos salvemos todos. Sí. Ese es el punto. Doctora, Navidad en pandemia, por COVID-19, lo vamos a plantear, si le parece a usted, el lunes 20, muy bien, a ver, el 18, 19, 20, el lunes 21. Si usted me invita. 21 de diciembre, propicio, o sea, tres días de la Navidad. Bueno, ¿cómo celebrar la Navidad? Navidad en pandemia, por COVID-19, ¿cómo nos cambió la vida? Sí, una Navidad de siglo, hace 108 años, que no existía pandemia, de esta magnitud, entonces, a esta generación, nos está tocando, celebrar la Navidad, de forma diferente. Así es, doctora, lo vemos el lunes, le parece, muchas gracias siempre, por su comparecencia, esta noche aquí, en el programa, en el noticiero, doctora, usted que es asesora, consultora de este noticiero. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Silvia Portillo, es patóloga, y epidemióloga. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches, y que estén bien. Gracias. 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 Gracias.